Cada vez más las organizaciones a nivel global están identificando cuál es la oportunidad de negocio en esta migración hacia lo digital. Gracias al acceso a la tecnología y a las fuentes de información, nacen nuevos productos y nuevos servicios digitales. Gracias al acceso a este nuevo modo de relacionarte con tu usuario o con tu cliente, también nace un nuevo modo de relacionarse internamente con tu cliente interno, con tu recurso, con tu talento en la corporación. Y es por ello que hemos creado el DITEX, el Digital Talent Executive Program. Es un programa dirigido a directores de talento y de recursos humanos que trata de ayudar a este director a liderar la gestión del cambio en la corporación. Acompañamos a través de este programa en todo el ciclo de vida de gestión del talento ya que se identifican nuevos modos de atraer, de seleccionar, de formar y de gestionar personas. Os invitamos a que vengáis a ISDI a conocer más en profundidad este programa DITEX.